La joven estrella de televisión fue vista por última vez hace más de 48 horas. Estrella desaparecida. Reportan la desaparición de la actriz de Family Reunion, Haida Benjamin. La joven estrella de televisión fue vista por última vez hace más de 48 horas, así que familiares y amigos han emprendido una búsqueda desesperada para tratar de dar con su paradero. Haida Benjamin, la actriz de 27 años que interpretó a Kelly en la serie de Netflix Family Reunion, fue vista por última vez aproximadamente a las seis y media de la tarde del pasado 19 de febrero en la ciudad de Los Ángeles. La policía ya forma parte de esta búsqueda también. La información sobre la desaparición de Haida Benjamin fue difundida a través de redes sociales por el famoso actor de The Walking Dead, Vincent Temegor, quien publicó la ficha emitida por el Departamento de Policía de Los Ángeles para poder encontrar a la joven intérprete. La ficha indica que fue vista por última vez el 19 de febrero a las seis y media pm en el Ventura Boulevard, ubicado en el Valle de San Fernando, en California. También ofrece información básica sobre Haida, 5 apóstrofe 3 de estatura, 115 LBS. De peso y 27 años de edad. Le acompaña una fotografía de la desaparecida. Vincent Temegor, quien en la serie interpretará al padre de Haida, escribió en Instagram, Yo, si estás en Los Ángeles y ves a esta joven, llama al número. El afiche incluía los números de contacto con la policía por si alguien tiene información, 310-402-9194-704-454-8423. Haida ha interpretado a mi hija y he trabajado con ella varias veces. Amigos y familiares de California, por favor compartan, escribió para pedir ayuda de la gente. La estrella de The Walking Dead también detalló sobre Haida, nota, ella es bipolar más esquizofrénica. Al igual que Ward, la madre de la actriz, Josinda, difundió a través de sus redes sociales el cartel policial sobre la desaparición de su hija. Nunca pensé que tendría que hacer este tipo de publicación. Mi bebé está perdida ayúdenme a encontrarla. No puedo respirar, escribió desconsolada su madre. Hace apenas pocas semanas, Haida y Josinda, habían anunciado que pondrían en pausa su paso por la industria del entretenimiento. A la luz de las trágicas noticias recientes de múltiples suicidios, combinadas con nuestras propias preocupaciones de salud mental, Haida y yo hemos decidido tomarnos un descanso muy necesario de la industria del entretenimiento, decía el mensaje. La estrella de la actriz La estrella de la actriz